Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra y bienvenidos al canal de Kitty Plum. Y bueno, pues en esta ocasión estoy súper, 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 súper emocionada porque quiero compartir con ustedes unas bellas, 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 bellas compras que hice con una niña súper linda, súper atenta, híjole, la verdad me encantó hacer como que negocios con ella porque además me dio oportunidad de ahora empezar a conocernos, hemos incluso chateado de otras cosas que no tienen que ver con esto de las compras y de las ventas y la verdad es una niña súper linda, 100% recomendable y su nombre es Edith Quintana. Ustedes la van a encontrar en Facebook como Edith Quintana, en la cajita de informaciones voy a dejar su liga para que si a ustedes les gusta lo que yo les voy a mostrar en este momento, corran, 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 corran a contactarla. También me comentó que ella va a estar en la Expo Kitty, ha estado ya en Expo Kitties anteriores, entonces bueno, pues también si tienen la oportunidad de ir a alguna expo, pues también ahí la van a encontrar. Y bueno, pues vean, aquí está la cajita y vamos a abrirla. Fíjense que ella puso en una publicación, puso unos esmaltes de Kitty que yo había estado buscando desde hace mucho, 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 mucho. E increíblemente, amigas, ella tenía todos, todos los tonos, entonces dije, oh my god, tengo que comprarlos. Entonces eso es lo que viene aquí en esta cajita y están preparadas, amigas, una, dos, ya lo quiero ver, dos, tres. ¡Wow, amigas! ¡Wow, Edith! ¡Súper bien! ¡Vean! ¡Súper protegido! ¿Esas no les gustan, amigas, para tronarlas? ¡Ay, gracias por mandarme porque me voy a desestresar un ratito! Bueno, vean, vean qué bonita caja. ¡Oh, ya quiero ver todo! Pero vean, lo que me encanta es el cuidado que le puso Edith para asegurar que llegaran súper bien protegidos cada uno de los esmaltes. ¡Ay, vean qué cosa tan linda! Y ya no me acordaba, híjole, hice este pedido. Este es de la marca Bellutata, no sé si se diga así o se pronuncia de otra manera. Pero de estos yo ya tengo a Kitty, tengo a un señor que es un chofer. Bueno, no es un señor, ¿verdad? Es una cabrita que es el chofer de la escuela, del autobús de la escuela, perdón. Tengo a Fifi, recientemente me compré a Mimi y ahora tengo a Tipi. ¡Sí! ¡Está bien lindo! Muchas gracias, Edith. Ya no me acordaba de este. Sí fue una sorpresa porque yo nada más estaba pensando en los esmaltes y ver a esta cosa tan hermosa. ¡Está bien linda! Muchas gracias. Y vean, me sorprende, qué bonito cuidado. Eso me encanta, que manden las cosas con mucho cuidado. ¡Ay, muchas gracias, Edith! Y veo aquí una sorpresa. ¡Muchas gracias! Son chocolatitos de Kitty, vean qué bonito. Amigas, y la bolsa es una Kitty, ¿ya vieron? ¡Wow! ¡Está bien bonito! ¡Vean! Su moñito, sus ojitos, su naricita. ¡Ay, está bien linda esta bolsa! ¡Muchas gracias, Edith! ¡Muchas gracias! Y chocolatitos de Kitty, claro que me los va a comer. Soy bien chocolatera, amigas. No lo puedo evitar. ¡Muchas gracias, Edith! ¡Wow! ¡Híjole! No sé si este lo dejamos para el final. Se me hace que este es un extra. ¿Cómo ven? No, vamos a abrirlo de una vez. Ya lo quiero ver. Es una pulsera. Y dice love. ¡No, amigas! Bueno, sí dice love. Pero vean, trae la carita de Kitty aquí. ¿Ya la vieron? Edith, no te hubieras molestado. Está súper hermosa. Me encantó. Está bien, bien linda. ¡Muchas gracias! ¡Híjole! Está bien bonita. Le voy a tomar foto para subirla en Instagram. Y luego, luego me lo voy a poner. Está súper hermosa. Muchas gracias por tu atención. ¡Híjole! Es lo que les digo, amiguitas. Con estas cositas, con estos detalles, que son súper detalles, la verdad es que hacen que quieras regresar y comprar más cosas. ¿A poco no? Y bueno, me mandó una cartita que dice, Mayra, muchas gracias por todo. Que Dios te siga llenando de muchas bendiciones, de mucha salud, trabajo. Y espero tener el gusto de conocerte pronto. Un abrazo y muchos besos. Edith Quintana. ¡Ay, amigas! ¡Qué padre! Muchas gracias, Edith, por tus palabras, por tus bendiciones. Te las agradezco muchísimo. Y igualmente, la verdad, espero que te vaya súper bien en todos tus retos que te estás proponiendo. La verdad es que bien padre, amigas, porque les cuento que pues ya chateamos y platicamos de vez en cuando. Y es una niña súper, súper linda, muy atenta. Y pues muchas gracias, Edith, por estos detalles. ¡Híjole! La verdad estoy muy, muy contenta. Y muchas gracias. Te lo agradezco. Y bueno, me comentó que... ¡Ah, aquí está! Me comentó que me había mandado un puerquito. Está bien bonito. Porque a ella le gustan los puerquitos. Y vean qué cosa tan linda. ¡Ay, esta cosa no enfoca! Pero vean qué cosa tan bonita. Ahí está. Vean qué cosa tan linda. Es un puerquito. Es como una gomita para poner en el lápiz. Está súper bonito. A ella le gustan los puerquitos. Y esto podría ser como su sello, ¿no? Mandar un puerquito. Está muy bonito, Edith. Muchas gracias. Lo voy a conservar con mucho cariño. Y bueno, pues se vean. Aquí está este hermoso pedido. ¡Ay, están bien bonitos! Pero yo creo que voy a tener que hacer un corte, amiguitas. Para poder ir abriendo cada uno de ellos. Vamos a abrir este. Que está como más fácil. ¡Guau! ¡Qué hermoso está! La carita de Kitty. Y son 20 tonos. ¡Ay, no! Estoy enamorada. ¡Sí! Y ya casi acabo mi tratamiento para mis uñas. Vean, realmente no están así. O sea, no estaban maltratadas ni con algo extraño. Más bien era como para prevenir, ¿no? Y fortalecerlas. Entonces, pues sí, de repente dejarlas descansar un poquito. Pero ya, con todo esto ya no. Ya me las voy a volver a pintar, amigas. Entonces, voy a abrir la barra a todos para poder enseñarles los tonos y poder compartírselos de mejor manera. Entonces, voy a hacer un corte y regresamos. Y listo, amiguitas. Ya los abrí y los voy a guardar en esta cajita. Esta cajita me la regaló mi esposo. ¡Híjole! Yo creo que hace como 10 u 11 años traía maquillajes. Y pues me quedé con la cajita. La verdad se me hizo súper bonita. Y pues ahorita que tiene la mariposa, bueno, me súper encantó. Y miren, es así la cajita por dentro. Y aquí es donde guardo mi colección de esmaltes de OPI, que les mostraba en un video anterior. También guardo mi esmalte que me regaló mi amiga Rebe. Está súper bonito. Y también guardo los esmaltes de Sephora que compré hace tiempo en el bazar. Que también ya va a ser, va a haber otro evento de Mojo Fest. Y vean, aquí los guardo. Entonces, pues aquí voy a guardar también mis nuevas adquisiciones. Y vean qué bonita se ve la caja. ¡Ay, a poco no se ve hermosa! ¡Sí! Y bueno, pues vamos a comenzar, amiguitas. Entonces, lo voy a poner así aquí. Vamos a empezar con este tono. Vean qué cosa tan linda. ¡Ay, está increíble! Me encantó, me encantó, me encantó. Y es el número 28. ¡Wow! El número de mi suerte. ¡Ja, ja! No es cierto. No es el número de mi suerte porque no creo en la suerte. ¡Ja, ja! Pero este es el número 26, de todas maneras. ¡Ja, ja! Entonces, este es el primero. Después, vean este qué bonito, este morado. Está súper bonito. Hermoso, hermoso, hermoso. ¡Ay, este tono! Siempre los morados son mi favorito. Número 11. ¡Ay, vean qué cosa tan linda! Este me encantó desde que lo abrí ahorita. Está bien, bien bonito. Y este es el número 36. Está bien bonito. A ver, me voy a pintar una uñita. Me gustó mucho este tono. A ver... ¡Tú, tú, tú! Sí, está súper bonito. ¡Wow! Sí, amigas, me gustó mucho este tono. Vean. ¡Qué bonito está! ¿Verdad? Me gustó mucho. Después está este rojo. Bien bonito, bien bonito. Y este es el tono número 5. Súper linda. Vean, hay varios rosas, pero son diferentes, de tono diferente. Vean, por ejemplo, este también es rojo. Este es el tono 07. Y a lo mejor van a variar muy poquito. Muy poquitito. Este es un tono más clarito. Vamos a hacer una pruebita. A ver. Vamos a pintarnos esta uña con este tono. ¡Ay, es como... ¡Ay, ándale, pues! Es como un rojo, pero... ¡Ay, no sé cómo decirlo! Como naranja. Rojo-naranja. Vean qué bonito. ¡Ay, ahorita no me estoy pintando bien las uñas, amigas! Nada más es así como para la pruebita. A ver. Y vamos a ver... Vamos a ver este tono. Sí, sí, sí es diferente. Totalmente diferente. Vean. Híjole, no se logra percibir en la cámara, pero este es como un tono naranja, este, y este sí es rojo-rojo. Están bien bonitos, no se logra ver Pero están bien bonitos Este es otro tono moradito Súper lindo, súper bonito Este es el tono 04 Bien bonito Vean por ejemplo Son diferentes Sí Tengo este rosita Este se ve como que es como fuerte Como chillón, ¿no? Y este es el tono 17 Bien bonito El tono blanco Qué lindura Qué lindura Ay, este luce mucho Luce muy bonita la cara de la Kitty Este otro que es como rosita también Y este es el tono 33 Bien linda Este que es como vino Ay, Edith, me encantaron Están bien bonitos Este es el tono 9 Bien, bien bonitos Este otro rosita Bien lindo Y es el tono 6 A ver, de este me quiero pintar Se me hace que se va a ver Re bonito ¡Ja! ¡Sí! Está suavecito Para ahora que me pinto mis uñas De color pastel ¡Ah! Se va a ver súper linda Vean A ver si enfoca Está bien bonita Bien, bien bonita El amarillo Que ya me dieron tips Y se los quiero agradecer Porque de veras A mí me cuesta mucho, mucho trabajo Y varias de ustedes Ya me dieron tips Que primero me debo de pintar Con una capa blanca Y después con un amarillo Para que agarre muy bien El tono Porque, a ver Miren Lo que les digo Como que si se necesitan Muchas capas Pero que creen Que este pintó muy bien Miren ¿Ya vieron? No pintó tan mal Pintan muy bonito La verdad Yo se los recomiendo Si pintan bonito Digo, no soy experta En pintarme uñas O en esmalte Pero Pinta muy bonito Amarillo Y es el tono 16 ¡Ay! Vean este Es como oro Está bien bonito Pobre de mi marido Creo que se va a volver loco Hoy con la edición De bonito, bonito Pero está lindo ¡Ay! Este me encantó Es el que les enseñaba hace rato Es color plata Y el tono Es el 34 Y a ver Me quiero pintar una uña Para ver cómo se ve este plata ¡Wow! Amiga Está bien bonito Vean Bien bonito Digo, ya con dos capitas Yo creo que se va a ver ¡Ay! Como que no la agarro Aquí con la cámara Pero vean Qué bonito está Acuérdense que no No me vayan a decir Que qué mal me pinto Pero nada más Es para probarlos Qué bonito está Me gustó mucho Este rojo intenso Súper intenso Está increíble Y a ver Vamos a pintarnos Una uñita Con este tono Este sí me gustó ¡Wow! No, no, no Este rojo Me encanta Me encanta Me encanta Está encendido Está Está bien bonita Amiga La verdad es que de repente La cámara O el celular No le hace O sea No muestra los tonos Como se ven En la vida real No, está increíble Me encantó Me encantó Me encantó A ver Me quiero pintar Este morado A ver Este rojo Fue el tono 8 Me quiero pintar Con este morado Ya me hice Un embarradero ¡Ay! Está bonito Fíjense que yo Lo veía más fuerte Pensé que iba a estar Más fuerte No, está súper lindo Sí me lo imaginaba Más fuerte Pero está bien lindo Bien, bien lindo ¡Ay! Me encantó Está este rosita Que vean Tiene así como aquí Blanquito Pero yo creo que Si le pongo un balincito Yo creo que se revuelve Bien la pinturita ¿No? Pero Este Este es un tono 20 Como que vi que A los rositas Les pasó así Fíjense Pero vean Qué bonito pinta O sea No pinta mal Más bien Nada más Como que se quedó Ahí la pinturita Vean ¿Ya vieron? Qué bonito ¡Qué embarradero Me estoy haciendo Amiga! Este verde Está bien bonito Bien, bien bonito Y es el número 15 Ay, qué lindo está Me encantó Está este otro tono Tona rosita Les digo que como que se quedó la pintura aquí abajo Y yo creo verán Amigas Con un balín Podemos revolverlo Y este es el tono 3 Qué lindo está Miren Les voy a juntar Los tonos rosas Para que vean Para que vean Que pareciera Que son los mismos Pero no Son Totalmente Diferentes Vean ¿Ya vieron? Qué lindos Me gustaron muchísimo Mucho 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 Ya vamos a acabar Ay, este me encantó Cómo se ve La Kitty Está increíble El tono La verdad Está súper Súper bonito A ver Me voy a pintar La última uñita Con este A ver Qué tal Yo creo que va a pintar Oh Wow Pinta increíble Híjole No Este con una Pasada Está bien puesta Pinta increíble Amigas Vean No Está súper bonito 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 Ay, se ve bien Me gustó mucho Ya los quiero usar Y el último Es el negro Qué lindura A ver El azul Fue el tono 32 Y este es el negro Y es el tono 23 Y a poco no les gustaron Amigas A mí me súper Encantaron Muchas gracias Edith La verdad es que Me encantaron Todos los tonos Muy linda Amigas La verdad Yo se las recomiendo Amplia Ampliamente Una niña Súper atenta Siempre estuvo Ahí al cuidado De que si llegaba Que si no llegaba Cuando Llegó Entonces Yo se las recomiendo Mucho Están súper 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 Hermosos Todos estos Esmaltes Ya los quiero Usar De inmediato Me encantó Este Verdad Este está Bien bonito Bien Bien Bonito Y bueno Amigas Amigos Pues muchas Gracias por Pasar por el Canal de Kitty Blue Espero Espero que Les haya gustado Este video De esmaltes De Kitty Híjole Yo estoy Súper fascinada Muchas gracias Edith Por mis Extras Híjole No Me encantaron Me encantaron Me encantó Este puerquito Bebé Mi pulserita Hermosa Que claro Que me la voy a poner Ya mañana En el trabajo Mis chocolates Y esta bolsa Me súper Encantó Me encantó La verdad que Nunca las había visto Es una mini bolsita Pero es de Kitty Híjole No me enamoré Me enamoré De esta bolsa Gracias por tu cartita Por tus bendiciones Te quiero mucho Te mando un abrazo Y por mi tipis Y bueno Amigas Amigos Pues esta es Mi colección De esmaltes Sí Por fin Los tengo En mis manos Estoy súper Contenta No tienen Ni idea De cuánto Cuánto Quería tener Esta colección Y tengo Todas Todos Todos Los tonos Muchas gracias Edith Y bueno Amigas Amigos Nos vemos Vean aquí Con mis uñitas Más o menos Pintaditas Y bueno Pues les mando Un saludo Muchas gracias Por visitar El canal de Kitty Blue Y nos vemos Bye